Bienvenidos a Animalitis. En las vastas y majestuosas sabanas africanas, un icónico animal de la fauna salvaje se destaca por su asombrosa migración y su compleja dinámica social, el ñu. Acompáñanos mientras descubrimos las características más importantes de estas fascinantes criaturas y cómo han sobrevivido durante milenios en su hábitat único. Comencemos. El ñu es un mamífero rumiante africano perteneciente a la familia de los bóvidos. Los ñus presentan una apariencia peculiar que evoca un inusual híbrido entre vaquilla y antílope. Existen dos especies de ñus, el ñu azul o ñu común y el ñu negro o de cola blanca. El ñu azul es la especie más abundante y ampliamente distribuida. Se encuentra principalmente en África Oriental y Austral, en países como Tanzania, Kenia, Sudáfrica y otros países de la región. El ñu negro es una especie más pequeña y de distribución más restringida. Se encuentra en el sur de África, principalmente en Sudáfrica, Namibia, Botsuana y zonas cercanas. El ñu negro, caracterizado por su tonalidad oscura, unos cuernos que crecen hacia adelante, crines erguidas y cola con franjas blancas, ha estado al borde de enfrentar el mismo destino que muchos otros ungulados nativos de Sudáfrica. De hecho, su población es considerablemente menor en comparación con sus parientes del norte. La supervivencia de esta especie ha dependido en gran medida de granjas privadas que los han mantenido en cautiverio para su protección. Los ñus azules poseen crines largas y despeinadas, y unos cuernos que crecen hacia los lados. Además, destacan por poseer barbas largas que cuelgan a lo largo de su cuello, desde la barbilla hasta el pecho, y tienen patas muy alargadas con pezuñas afiladas. Estos magníficos animales son considerados entre los herbívoros más exitosos de África, y forman las manadas más numerosas que se encuentran en todo el planeta. En las vastas tierras del Parque Nacional del Serengeti, ubicado en Tanzania, se desplaza una impresionante migración de más de un millón de estos magníficos ejemplares en sincronía con los cambios estacionales, ansiosos por encontrar pastos frescos y nutritivos. Los ñus son animales sociales que forman grupos familiares compuestos por hembras con sus crías y jóvenes, mientras que los machos adultos se agrupan aparte. Sin embargo, estos pequeños grupos tienen la tendencia de asociarse tanto entre sí como con otras especies de ungulados de la sabana, como cebras y gacelas de Thompson, lo que da lugar a grandes congregaciones de individuos. Este comportamiento de agruparse en ambientes abiertos de sabana ayuda a reducir el riesgo de depredación, pues los grupos más grandes disminuyen las posibilidades de que cada individuo sea cazado. Además, los depredadores son más fáciles de avistar en zonas abiertas. Los ñus son animales de gran tamaño. Los machos suelen ser más grandes que las hembras, alcanzando una altura en el hombro de aproximadamente 1,5 metros y alcanzan una longitud de hasta 2,5 metros desde la cabeza hasta la cola. Los machos también son más pesados, llegando a alcanzar hasta 250 a 280 kilogramos, mientras que las hembras pesan alrededor de 180 a 210 kilogramos. Tanto los machos como las hembras presentan cuernos. Los cuernos de los machos pueden tener una longitud de aproximadamente 30 a 45 centímetros. Estos cuernos en forma de lira son distintivos y son utilizados tanto para pelear durante la época de apareamiento, como para defenderse contra los depredadores. Los ñus son presa de muchos carnívoros tales como licaones, guepardos, leopardos, leones, hienas y cocodrilos. Estos últimos suelen ser los depredadores más comunes de los adultos. Sus crías son presa, por lo general, de chacales y cervales. La época de apareamiento se produce durante la migración anual, cuando las manadas se concentran en grandes números. La gestación de las hembras dura aproximadamente 8 meses, tras lo cual dan a luz a una única cría. La esperanza de vida de los ñus oscila entre los 15 y 20 años en su entorno natural, aunque enfrentan diversas amenazas, incluyendo depredadores y cambios en su hábitat. Los ñus, con su enigmática migración y complejo comportamiento social, han perdurado a lo largo de la historia, siendo testigos vivientes del inmenso y cambiante paisaje africano. Su resistencia y adaptabilidad nos recuerdan la importancia de proteger estas maravillas naturales y garantizar su supervivencia para las generaciones futuras. Nuestro compromiso con la conservación es clave para proteger a estas maravillosas criaturas y su hábitat. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje de aprendizaje, y una vez más, gracias por su confianza y lealtad. Únete a nuestra comunidad y sé parte de un emocionante viaje de conocimiento y descubrimiento. Suscríbete para recibir contenido exclusivo, aprender sobre la vida salvaje y explorar este mundo fascinante. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!